Con un minuto de silencio por la muerte del árbitro de tercera división, Hugo Cordón, inició la octava jornada del torneo de apertura 2015. El Cobán Imperial derrotó por la mínima diferencia al deportivo malacateco. Ante unos 2.600 aficionados, los dirigidos por Fabricio Benítez, lograron su tercera victoria consecutiva en condición de local. Fue un partido fuertemente disputado por ambos cuadros. Minutos antes de ir al descanso, Gerson Tinoco demostró por qué es un referente de los Príncipes Azules. A pesar de perder el partido, el técnico de los Toros se mostró satisfecho por la entrega de su equipo. Mal por el resultado, no así por el rendimiento de los muchachos, creo que fue muy buena la aplicación que mostramos. Lo más importante es que en los últimos 20 minutos metimos a Cobán en su portería, tuvimos 4 o 5 opciones claras de gol. Por su parte, el anotador del tanto, Cobanero, admitió que el Cobán Imperial bajó la guardia en los últimos minutos. Últimos minutos nos confiamos y casi nos cuesta el partido, pero son errores de los cuales nosotros tenemos que mejorar sobre todo y aprender de eso para que no podamos perder ese ritmo y esa confianza y seguir somando. Reportó desde el Estadio Verapaz para Antigua Sports, Mainor Q. Oshom.